Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el Tarot de Rosas de Jericó. Vamos a hacer la predicción para los amigos de Piscis. Vamos a ver sus energías en el día de hoy, que se acaba el mes. Es día 31 de octubre, se acaba el mes y empezamos otro. Pero bueno, seguimos con las energías todavía de los eclipses pasados. Ahora sí, vamos a mirar el Tarot para saber lo que nos quiere decir, lo que nos pueda aconsejar y lo que nos pueda ayudar, porque las mancias son ayuda para ti, para mí y para todo el mundo que quiere escuchar la palabra de las mancias. O sea, lo que es las mancias y lo que es el Tarot, Tarot. Vamos a empezar, Géminis. Ahí, perdón, Piscis, que acabo de hacer Géminis y ahora me he equivocado. Lo siento. Gracias por estar ahí, amigos de Piscis. Gracias por vuestra energía, gracias por vuestros comentarios. Gracias por estar siempre al pie del cañón con este canal también. Gracias, de verdad. Y sobre todo, este vídeo se lo voy a dedicar a una persona que siempre está al pie del cañón. Así que, gracias por nada. O sea, gracias por nada. Vamos a ver. Piscis. Venga, vamos para arriba. Energías para ti, Piscis. Me dicen que coja el tercero, vale. Me dicen para Piscis el tercero. A ver qué quieren decir los guías. Con tus cartas. A ver qué te quieren decir. Bueno. El caballero de bastos, el caballero de espadas. Y el loco. Bueno. Están las energías, pues un poco eso. Están un poco loquitas. En el sentido de que voy para aquí o voy para allí. Me voy para aquí, me voy para allí. No sé qué hacer. Estás un poco, pues... Derecha e izquierda. Ahora mismo tus energías, vale. Están un poco derecha e izquierda. Por el momento cogerías y tirarías para adelante con una situación. Por el otro lado, piensas que tienes que pararte y pensar lo mejor. ¿Vale? Eso es lo que nos diría. Y alguien está esperando por ti. Alguien está esperando por ti. Tienes a alguien en este mundo, en esta tierra, esperando por ti. Quizás a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero hay una persona que te ama, que te estima. O simplemente espera por ti que tú le des una oportunidad. Sobre todo si es en consecuencia de amor. Porque es una persona joven. Es una persona que te quiere en la distancia. Pero no te tiene. Y es una persona que espera por ti que tú le digas algo también. La siguiente carta nos habla de la princesa de copas. Y nos dice de eso, de las ilusiones que tiene esta persona contigo. ¿Vale? Son ilusiones que ha ido afrontando durante el día a día. O durante el tiempo que ha estado contigo. Son, a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero a esta persona le has llenado de ilusión. Le has dado vida. Quizás a lo mejor a esta persona que estaba muy solo, muy sola, muy apagada, muy triste, muy metida en su vida. Y has llegado tú, le has revolucionado el corazón. Y la has hecho muy, muy feliz. Entonces es una persona que siempre está con la ilusión de tenerte. De que tú estés con amor a esa persona. Vive de ilusión. Vive de ilusión. Una ilusión un poco infantil puede ser, no te digo que no, pero sí que vive de ilusión. Por otra parte, hay algo que se está parando. También nos dice Pisis. Se está parando energías de echar para adelante de cosas muy duras. Quizás te vas a dar cuenta que el resto de la gente que te vas a encontrar va a ser bastante dura contigo. No va a tener tanto, como diría yo. Son gente que como que les va a dar un poco igual como si estás bien o si estás mal. También me dice. Y con la reina de espadas que es bastante chocante y bastante seca, por decirlo así, y cortante. Te vas a dar cuenta de estas energías. Que a la larga de muchas cosas te vas a dar cuenta de que tienes que ir más a lo tuyo. Y aunque ser egoísta no está bien, en este caso yo te diría que sí. Porque hay como cosas muy apagadas en ti. Como mucho podría hacer, pero no hago. Apagadas en el sentido de que alguien o el entorno que tú vives, vale algunos, ¿eh? Está como muy, muy, como si tuvieras que, ay, como te explico. Como si tuvieras que estar en una energía de decir, esto es lo que puedo hacer y no puedo hacer nada más. Estoy con, estoy por debajo de alguien que me manipula, pero ahora mismo no tengo otra cosa para cogerme, por decirlo así, ¿vale? Manipularte en el sentido de, pues, de cariño, de trabajo. Puedes ser un jefe, un encargado. Puedes ser una persona que sentimentalmente te lleva por donde quiere y tú no tienes fuerza de voluntad de salir de eso, de imponerte. Quiero decir, el nueve de bastos también te está hablando de una energía que viene para ti, sobre todo de lo que es el destino. Vienen, la nueve de bastos es una energía sobrenatural, sobre algo que tú no te vas a dar cuenta, pero te viene como destino. Algo sobrenatural quiere decir que algo viene bueno del universo para ti, ¿vale? Que no te has dado cuenta, pero viene para ti. Y te dice sobre todo que te calmes. El cuatro de espadas te está diciendo que te calmes. Porque si sigues con este ritmo de vida también a veces con prisas o lo que estés viviendo en este momento, también podría ser que tuvieras que hacer cama, también nos dice, ¿vale? El juicio te está hablando de que viene una luz hacia ti, viene algo bueno y viene con amor. Y viene con pareja también, nos dice. Las personas que no tenéis pareja vais a conocer a una persona que va a ver mucho amor. El rey de oros y el cinco de bastos nos está hablando de que alguien quiere quitarte algo. Alguien quiere quitarte tu dinero, alguien quiere quitarte tu pareja, alguien quiere hacer un pulso contigo para ver si te gana. Cuidado con esas energías porque tú eres una persona muy segura de ti misma, pero tienes que mirar de vez en cuando las espaldas. Porque hay gente que se las sabe todas para engañar. Es como una traición o un engaño, pero es hacerte un pulso a ti, ¿vale? Desafiarte. Esa sería la palabra, sí. Desafío. La siguiente sería el as de bastos nos habla de que vienen noticias de trabajo positivas para ti. Y también el cuatro de copas nos habla de eso. Hay una esperanza de volver a ver a ese amado o a esa persona que tú quieres. Hay esperanza de volver a ver a esta persona. Aunque hace mucho tiempo que no estás con esta persona, pero sí que llega la energía de que todo te va a salir bien para poder ir a ver a esta persona. Porque nos habla de una ciudad lejana, un pueblo, también nos diría. La fuerza y la rueda de la fortuna te está hablando de que avances, que no tengas miedo, que no pongas el no por delante, que tienes la suerte contigo. Simplemente tienes que mirar al infinito, sin pararte, sin mirar atrás, sin acordarte de todos los negativos y todas las cosas que te han dicho para pararte en tu camino, para frenarte. Psicológicamente te ha afectado y eso te ha hecho pararte. No te pares, sigue adelante, sigue. Eso es lo que te dirían las cartas. Amigo de Piscis, amiga de Piscis, gracias por estar ahí como siempre aquí en el canal de Rosa de Jericó. Que te mando un beso muy grande, que te vaya muy bien, te deseo lo mejor de las suertes y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias, Piscis, que te vaya muy bien, cariño. Gracias, gracias.